Sintiendo, también soy celayense, también soy mamá y también quiero estar tranquila en mi tierra. Y por eso les quiero decir que agradezco mucho esta posibilidad, si a los medios de comunicación que nos acompañan siempre, y quiero comentarles tres cosas de manera muy particular. Que doy clara fe pues a este movimiento, de esta marcha, insisto, que no puedo más que sumarme a ella con las mismas exigencias. Y por lo mismo, comentarles a ustedes que los felicito y les agradezco inmensamente esta posibilidad. Sé que en Celaya necesitamos sentirnos seguros. Y sé que no estoy sola y los celayenses no estamos solos. Y por eso les quiero compartir que al gobierno, que a través de una servidora, en la próxima sesión del ayuntamiento, estaré haciendo un exhorto muy respetuoso al gobierno federal, para que atienda de manera... ¡No, no, no! ¿Me permite? ¿Me permite? El municipio es a favor. ¿Me permite? Permítanme, por favor. Permítanme. Permítanme, por favor. Con la claridad de lo que le compete al Estado, a la Federación y al municipio. Al municipio le toca el tema de la prevención. Al Estado y a la Federación tiene sus competencias claras. Les voy a decir a ustedes, celayenses, respetuosos de las autoridades y de los ciudadanos, que sí estamos trabajando. Hoy, a diferencia del año pasado, hablaré de este ejercicio. ¡No, no! ¡Hablaré de este ejercicio! ¡Hablaré de este ejercicio! ¡Hablaré de este ejercicio! ¡Hablaré de este ejercicio! que rápidamente nos pueda dar una respuesta. Le dejamos un punto de auditorio y nos lo está contestando. A los señores exaltados les pido que por favor se controlen. Nos está dando una respuesta y le vamos a dar un seguimiento a esta marcha puntual. Le pido a todos que le escuchen y terminen de decir las palabras, por favor. Cierro con esto. Cierro con esto porque escucho muchas voces inquietas. Hoy me manifestaron por escrito una serie de peticiones, tres muy puntuales, que les dé a conocer las cuestiones que una servidora está haciendo a través de las diferentes instancias de gobierno y por supuesto que no haré. Otra, también me están solicitando que tenga un encuentro con los ciudadanos respetuosos y responsables que encabezaron esta marcha donde semanalmente les indique de los avances que estamos trabajando y por supuesto que lo haré. Y con ellos me comprometí el día de hoy a estar de hoy en ocho sentada con ellos y explicándoles de manera puntual las acciones que estamos acordando el día de hoy. y por otra parte, también nos podrá gustar o no, lo entiendo perfecto, lo entiendo perfecto, pero sé lo que a mí me compete y lo que le compete al Estado y a la Federación. Y solos, solos, no vamos a poder que la Federación haga lo que le toca, el Estado lo propio y yo haré lo que me toca. Autonomía municipal, de hoy en ocho estaré sentada, insisto, con el grupo que se coordinó, dando atención a las solicitudes y a su vez a los ciudadanos celayenses de las acciones que estamos atendiendo como municipio, por supuesto que sí, con mucho gusto lo haré, señores, con mucho gusto lo haré. ¡Solución! 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 ¡Resultados! ¡No explicaciones! ¡Solución! 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 ¡ ¡Corte! ¡Corte!